También la asamblevista Liliana Guzmán, representante de Azuay por País. Estamos llevando a ustedes el desarrollo de la sesión 318 de El Pleno, correspondiente a este día, martes 24 de marzo del 2015. Un saludo especial al pueblo ecuatoriano que nos están escuchando y mirando desde los distintos medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Creo que es oportuno presentar y hoy tener este debate que reforma dos cuerpos normativos muy importantes para el país y para todos los sectores, como lo es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el denominado COTAD. Yo no quisiera repetir lo que ya han dicho varios colegas asambleístas durante el debate en esta mañana, decir que apoyo y respaldo cada una de estas reformas. Por supuesto que es necesario que la comisión, como ya lo ha expresado el señor presidente y ponente, la disponibilidad de poder escuchar y darse el tiempo necesario para revisar todas las observaciones que se han dicho durante esta mañana y que por supuesto las presentaremos por escrito. Estas reformas que se están planteando van encaminadas a hacer efectivos derechos constitucionales, derechos constitucionales como los plasmados en el artículo 30 y 31 y que tienen que ver con el derecho a un hábitat y a una vivienda. Pues articulados que plasman dentro de la reforma, sin lugar a duda, vienen a clarificar y vienen a hacer más efectivo el ejercicio de estos derechos. Y también lo que nos va a permitir es regular temas de especulación que ya han sido mencionados por varios colegas asambleístas y que tienen relación con el artículo 376 de la misma Constitución. La especulación de manera expresa está prohibida en la Constitución y le corresponde al Estado, a través de las distintas normativas, regular para hacer que esta especulación, que la especulación es mala, habrá que ir a revisar quizá algunos historiadores o algunos expertos, pero la especulación entendida viene a afectar, hoy en día mismo estamos sufriendo especulaciones porque los malos interpretadores de una normativa o de una medida económica se quieren aprovechar. Entonces, con esta reforma lo que se quiere es también regular un tema de especulación y bienvenido en ese sentido. Presentaré así mismo algunas observaciones por escrito, creo que es responsabilidad del legislador hacer que las normas sean claras y que no sean confusas. En ese sentido, hay que perfeccionar y adecuar la redacción de varios articulados. Particularmente de mi parte, presentaré observaciones y pido a la Comisión y al señor presidente que se revise el artículo 6 de la reforma, pues es un articulado súper técnico y como técnico tiene que buscarse la manera que sea entendible para las instituciones que vayan a aplicar esta normativa. Pues la confusión nos va a dar problemas después y eso haría que una vez más estemos quizá después de un año queriendo reformar estos artículos. Para no repetir, yo sí quisiera también aprovechar que ahora se está tratando el tema de la reforma del COTAF, proponer y plantear, y algo que ya lo dijo particularmente el compañero asambleísta Osvaldo Larriba y que sin lugar a duda varios compañeros asambleístas, sobre todo quienes tenemos relación o mayor contacto con el sector rural, vemos que es necesario plantear algunas reformas al COTAF, lo que tiene que ver con el artículo 424, 471, 472, 474 y el 481, que trata sobre el porcentaje del área verde comunal y vías dentro de los proyectos de urbanización y fraccionamiento, así como sus excedentes. Estos artículos, esta misma Asamblea Nacional, ya los reformamos en diciembre del 2003. Y quién les habla, había en su momento al Estado sobre los inconvenientes que podía generar la aplicación de esta norma jurídica porque no estábamos siendo claros en lo que determina el artículo 424 respecto a fraccionamiento y urbanización. Eso ha generado incomodidad a los distintos gas municipales y sobre todo a la población rural del país. Por lo tanto, sí pido a la comisión, al señor presidente, que si no nos puede atender en este pleno, nos dé el tiempo pertinente para que a su vez se revise las observaciones que varios colegas vamos a presentar. Quienes constantemente estamos en el sector rural, tenemos varios pedidos de ciudadanos que tienen esa incomodidad por el fraccionamiento del sector rural. Sí pediría, señora presidenta, que se pueda escuchar o por lo menos dejen que el resto escuche. Muchas gracias. Decía yo que respecto al tema de fraccionamiento y de urbanización, vamos a pedir, y ya lo hemos pedido, que se pueda debatir y se pueda considerar en el COTAD. Vuelvo e insisto, son articulados que no están haciendo el espíritu del legislador en su momento para plantear estas reformas. Tenía que ver con la necesidad de contar con mayores áreas verdes. Por lo tanto, en el fraccionamiento y urbanización de más de mil metros, o sea, en las áreas urbanas y rurales, se considera un porcentaje entre el 15 y el 30 por ciento que permita tener áreas verdes para ejercer un derecho al hábitat. Es completamente adecuado, pero consideramos que mil metros del sector rural es muy poco y que hoy en día hay varios municipios, como lo dicen, con chocitos, con pedacitos, por todos sectores rurales, sin que pueda realmente ejercerse el espíritu para el cual se planteó esta reforma. En ese sentido, me sumo a las propuestas que ya lo hizo Osvaldo Larriba y que lo van a hacer y que ya también lo suscribimos y lo estamos presentando por escrito, compañero presidente, para que sean considerados los temas de porcentaje y clarificar. Si bien es cierto, el COTAD define lo que es un fraccionamiento, pero hay confusión en cuándo se fracciona para urbanización y cuando se fracciona para donaciones, para herencias y eso genera mucha confusión. Y además, no se puede entender que la ruralidad es sinónimo de agrícola. No, hay muchos sectores de expansión rural que no necesariamente tienen fines agrícolas, sino ya son fines urbanizables. Entonces, con todas esas especificaciones, con todas esas experiencias que nos ha dado durante más de este año de vigencia, creo que es momento de clarificar estos articulados para que cumplan con el objetivo con el cual fueron creados. Eso, señora presidenta y colegas asambleístas, pero presentaremos y respaldaremos los apoyos que los compañeros, colegas, lo presenten a futuro respecto a este mismo tema. Muchas gracias. Gracias.